Pobladores de Bellavista en el departamento de Venice sacaron una avioneta de un hangar y la empujaron hasta la plaza de la localidad. Lo hicieron para denunciar que pilotos y pasajeros están rompiendo la cuarentena mientras los pobladores se aíslan en sus casas para prevenir los contagios. La protesta tuvo lugar el viernes por la noche y congregó a un buen número de vecinos de Bellavista que exigieron que se acaten las restricciones. Ahí estamos observando en imágenes como los ciudadanos realizaron esta protesta en esta comunidad en el Beni. Eran muchas personas, entre ellos jóvenes, que empiezan a retirar esta aeronave desde el hangar. Como podemos ver en las imágenes, todos ellos empujan la aeronave para retirarla del lugar y trasladarla hasta la plaza principal de su localidad. Como una protesta exigiendo se cumplan todas las restricciones por la cuarentena en el Beni. Esta protesta se protogó durante varios minutos desde horas de la tarde hasta la noche donde seguían trasladando la aeronave hacia el centro de la localidad de Bellavista en el departamento de Beni. ¡Suscríbete al canal!